¿Qué es la Palabra de Dios? Los mandamientos nos dice el Señor. Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. Así vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. No añadan ni supriman nada a lo que les mando. Cumplan los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Pónganlos por obra que ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos. Que al oír estos mandatos comentarán, ¿qué pueblo tan sabio y prudente es esa gran nación? Porque ¿qué nación grande tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios? Y cuando lo invocamos siempre está cerca. Y ¿qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Queridos amigos, hoy entonces la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que guardar los mandamientos del Señor. En el sentido de entender, ponerlo en práctica. Hacer parte de nuestra vida. Hacer parte de nuestra propia respiración. Y entonces vienen estas preguntas retóricas ciertamente que la gente hará. Cuando uno mira, sabe y conoce a alguien que se compromete con Dios. Si nos comprometemos con el Señor, entonces es así como nosotros somos testimonios, somos testigos ante los demás. Y por eso viene esa pregunta. ¿Qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan juntos, justos, como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Queridos amigos, queridos hermanos. Y aquí entonces vamos a entender. Por eso les decía, son preguntas retóricas. Porque las preguntas retóricas las respondemos nosotros de acuerdo a cómo nosotros tenemos la concepción de Dios en nuestra vida. Nos comprometemos con Dios desde nuestra vida y nos empeñamos a ponerlo en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.